Hola, hola mis amigos, sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos acá en la autopista norte, este es el pedaje de la autopista norte nos dirigimos hacia Pacho, Cundinamarca, hoy la vuelta va a estar super dura, más o menos unos 200 kilómetros, tenemos acá al viejo Eddie, ¿qué más Eddie? ¿por qué se demoró hoy? ¿Ya se le secó el uniforme o qué pasó Eddie? Para planchar Bueno, acá tenemos al viejo Eddie, ya lo conocen acá en el canal, entonces síganlo ahí en el Instagram y en el Strava Acá está el señor Diego, ¿cómo está Diego? Todo bien, vamos a sufrirla hoy, vamos a sufrir a Joe, ojalá Tengo miedo, tengo miedo Bueno muchachos, en la parte de adelante están mi papá y mi hermano, allá están, están penosos el día de hoy, entonces iniciemos este video, vamos para Zipaquirá, primera parada ¡Gracias! 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 Bueno muchachos, nos encontramos en Zipaquirá, tierras del señor Egan Bernal, ciclista profesional acá de Colombia, ganador del Tour de Francia, tremendo ese man, ¿no? Entonces Egan, si llegas a ver este video, mis respetos, ¿y cuándo grabamos? Tú le hago una entrevista, cuando salimos a montar y yo le chupo rueda, estamos acá en la tierra de Egan Bernal, allá queda la mina de sal, para los que quieran venir, allá queda la mina de sal muchachos, entonces nos dirigimos hacia el Alto del Águila, aproximadamente unos 5 kilómetros, súper buenos, y vamos a recorrer los pasos de Egan. Yo también es la primera vez que subo realmente, entonces no se fíen, se supone que saliendo de acá de Zipaquirá hasta arriba se llama el Alto del Zipa y son como 15 kilómetros más o menos, bajamos hasta Pacho y son 21 kilómetros, o sea, de Pacho hacia arriba le llaman el Alto del Águila, que es donde entrena Egan, y 21 kilómetros de sabrosidad. Delicioso, ¿no, muchachos? Suena puro maquiavélico. Suena como a los sótanos del infierno. Bueno mis amigos, recuerden, vía Pacho llegan a este mural, se los muestro, y allá tenemos el letrero Pacho 38 kilómetros, me dice Diego acá que son 15, entonces más o menos 23 kilómetros de Pacho subiendo. Usted me engañó, me trajo engañado, quiero que era Pacho. ¡Vamos! 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 ¿Cómo ven esos paisajes tan macianos? ¡Una delicia esta ruta! ¡La estoy disfrutando mucho! muy bonitos paisajes porcentaje de elevación super bueno y estas pendientes ya me tienen sufriendo sudando pero acá chupándole rueda al viejo Diego allá va adelante 6 kilómetros más o menos yo vi ahí en el letrero que decía 6 kilómetros bueno muchachos vengo sudando botando el agua 6 kilómetros hasta acá el letrero del Alto del Águila desde Zipa buenísimos estamos acá esperando a mi hermano y a mi papá ahí llegaron los campeones que tal sus primeros 6 kilómetros del Alto del Águila por el lado más corto nos faltan bueno vamos a bajar hasta Pacho y son unos 23 kilómetros subiendo entonces durísimos bueno muchachos durísimos estos primeros kilómetros muy buena esta ruta para los que no sepan desde Zipa hasta arriba son 6 kilómetros y luego se vienen repechos duros baje un kilómetro suba 3 kilómetros y comienzan a desgastar y aún nos falta descender a Pacho y subir entonces está durita llegamos acá al descenso para Pacho miren esta vista tan hermosa dos montañas comienza a descender ahí la carretera super hermoso cuidado con la mula bueno amigos ahorita vamos a descender con mucho cuidado tienen que tener mucha precaución pero tienen que tener mucha precaución bajando ya que baja tránsito pesado entonces es muy delgadita la vía dura ¿no? y hay unos pedacitos allá adelante que están como en la vía no está tan buena destapada ¿qué opina el viejo Diego? ¿señor? ¿cómo la vio hasta acá? primeros 15 dura dura pero chévere está muy bonito el paisaje hermoso recomendadísimo sí, sí, sí pégase la rodadita entonces para el video pégase la rodadita y suscríbase al canal denle like al video y bajamos hasta Pacho estamos esperando acá a mi papá y a mi hermano que vienen por allá atrás sufriendo entonces esperemoslos acá los dejo con esta linda vista para que se tomen un tintico yo pensé que me iba a enfocar a mí esta linda vista viejo Diego sí tenía la razón sí eran aproximadamente unos 15 kilómetros hasta acá hasta el descenso a Pacho entonces ahí corrijo se les advirtió y no hicieron caso pero la subida al alto del águila sí son 6 hasta el letrero desde Zipaquira sí son 6 kilómetros entonces para el que se la quiera hacer súper recomendada también yo tengo hambre y acá mi hermano que tiene hambre ahorita le vamos a dar un caldito de costilla huevos y arepa ¿qué más quiere? con tamalitos con tamalitos lo que él quiera unos plásticos para irse para que pueda subir ¿cierto? sí, unos frijolitos para que suba con turbo con turbo bueno inicia el descenso adiós gracias Gracias. Gracias. A Esgar es otro que va por allá en el puesto 500 algo entonces... 230. 2300. Por acá el viejo de ahí, listo ya para escalar. Bueno hermanito después de haberse hecho la vega, ¿cómo se siente para esta de Pacho? triste, feliz, nervioso pero muchachos super motivados, iniciamos cronoescalada, vamos a ver quién gana es molestando, lo importante es llegar bueno, la buena y algo destapado que es el camino pero toca hacerle vamos con tu lado vamos saliendo acá de Pacho, les muestro acá el letrero de Pacho nos esperan aproximadamente unos 23 kilómetros, vimos por ahí que tenían unos porcentajes del 9, 6, 7, al final digamos que es lo más duro que son las heces, entonces ahí es cuando vamos a comenzar a sufrir, venimos por el momento con el lote completo, miren allá atrás, está mi hermanillo nada muchachos, vamos a darle a ver cómo nos va la toma cuando estoy bien, cuando estoy sonriendo, cuando tengo las gafas negras y más o menos tenemos otra toma donde ya estoy vuelto jajaja jajaja porque no sé ni qué, ni qué hacer, si se queda liando o voy a dejar mi llora voy a llorar jajaja aparte jajaja jajaja 900 sean bueno amigos primeros seis kilómetros pendientes del 6-7% tiene pedazos ahí descansaditos por el momento pues aún se tiene algo de piernas vamos a ver más adelante cómo nos trata la ruta y lleguito jalando como siempre campeón y 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 ¡Wilson! ¡Wilson! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Wilson! ¡Wilson! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Wilson! ¡No puedo! ¡Wilson! 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 esta subida de pacho o para mí sensaciones malas voy ya pero cansado y me falta coronar el páramo entonces ay dios mío y 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 vamos vamos duro 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 eso es eso es vamos y en andrés pero mis amigos acá llegaron los dos que hacían falta mi hermano y mi papá como le fue andresito muy bien la verdad la verdad sufrí mucho sufrí bastante sufrí más que en la vega si un pedazo que veníamos a 12 13 de 12 bajamos a 10 de 10 a 8 y de 8 a 6 llegaron 4 3 y luego ya ha parado como la sintió pa? que dificultad le dio a usted? buena buena alta? bastante exigente pero se logra? es que mi papá llega o llega y y Diego que llegó de primera como la sintió y primero que todo pues gracias por acompañarnos no muy chévere por conocerlos o sea por la oportunidad y todo Diego subió a hoy ya subió muy buena muy dura muy dura pero inolvidable unos paisajes muy muy bonitos bien reguladito se hace muy buen entreno muy buen entreno gracias Diego a quien viene bueno viejo ahí que tal te pareció la ruta de hoy excelente con razones ganes y ganes ganes y ganes ganes de verdad tengo que haberse a ir así para aquí para hacer este seguidito no una buena pista mentira que nivel le das a esta ruta? no medio alto si obvio pues depende de donde salgan si sale uno del centro para allá ya nivel alto durísima no? si yo vengo de suba entonces nivel medio bueno muchachos aproximadamente nos marca 200 kilómetros desde Bogotá entonces un fondo el tremendo gracias por ver el video ya saben suscríbanse denle like comenten ahí y nos vemos en el próximo video muchachos acá los despido con este perrito tan bonito ya esos ojos tan bonitos chau pues